Priyanka Chopra Jonas acudió a la premier mundial de su nueva película The Skies Pink en el marco del Festival de Cine de Toronto. Ahí compartió que en el filme encarna una mujer que junto con su esposo se enfrenta a la inminente muerte de su hija adolescente. Y en su nueva participación en el Festival de Cine más importante del continente americano, la superestrella de Bollywood recordó cuando hace 10 años presentó la cinta What You Rashi. La también modelo se mostró feliz de promover la película que estrenará en su Natal India en un mes y que aún no tiene fecha de premier en México.